De esta mata vamos a usar solamente 5 5 5 1 2 Vamos a usar estas 5 Estas 5 pencas de sal 250 ml de miel de abeja pura 10 limones, el zumo de 10 limones Vamos a sacar el cristal, sobre el cristal Vamos a partir Vamos a sacar el cristal Bueno, ahí estamos sacando el cristal de sábila De las 5 pencas de sábila De pronto se preguntará Si no le hemos quitado el yodo o no Ahorita necesitamos solo el cristal Solo el cristal No le hemos sacado el yodo, solo el cristal Vale Coge la penca de sábila La lavas y quita la cáscara Y sacas el cristal Vamos a dar nuestro cristal de sábila a la licuadora Vamos a imprimirle nuestros limones Son 10 limones, el zumo de 10 limones Vamos a regarle nuestra miel de abeja 250 ml de miel de abeja Vamos a la licuadora Una botella Vamos a una copa en la mañana Y aquí está Vamos a una copa de la ciencia